Dani, 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 vamos enfrente ¡Ay, qué lindo! Oigan amigos, venimos de la casa hacia un punto de reunión con una persona de paquetería llegó esto a la casa, no estábamos andábamos fuera, es de FedEx y me dejó su número y venimos a encontrarnos con él Llamamos y le dije, vamos a vernos ahí en el punto, pa No le pregunte Estamos en el cine Sí, por el cine, estamos Sospecho que sea la placa de YouTube ¿Tú qué crees? ¿Que sea la placa de YouTube o no? ¿Por qué no? No puede ser No puede ser ¡No mames, no mames, no mames, no mames! Hola, buenas tardes Disculpe, andamos buscando un local donde dijeron que vendían accesorios para bromas y todo eso Mira Pelona, acá está la ruta ¿Y la cucaracha qué hace? ¿Se mueve? Ponla abajo Oye, pero Dani le tiene miedo a las cucarachas ¡Baila, Dani! ¡Ah, baila huepa! ¡La cucaracha no baila huepa! Oigan, ya encontramos algo mejor que una cucaracha Nos vamos a comprar una ratita Pero acabándola vamos a regresar Imagínense la cara de Dani Pero va a haber cambio de plan No, vamos a hacer la cucaracha, vamos a echar una de bucana No, no es cierto, aquí viene la rata ¡Jajajaja! Neta ¿Quieres verla? ¡No! ¡Ábrele! Para verla en la cámara Espera, espera, agárrala tú Así no, espérate Así, espérate Agáchalo, agáchalo, agáchalo ¡Hola! ¡Qué hermosa! ¡Qué hermosa! ¡Qué hermosa! Y ahí vamos a hacer ahorita una broma Actualmente nuestro canal tiene 231 mil seguidores Lo pueden ver por aquí por la pantalla En algún lado lo voy a poner ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¿Vieron inglés? ¿Tú sabes hablar inglés? ¡Cien mil personas se han suscrito a tu canal! ¡Sí! En resumen es este... Es un... Pues una felicitación por haber llegado unos 100 mil suscriptores No sé qué... Bueno, aquí está, está en inglés ¡Empezamos! Y aquí está la placa ¿Están listos? ¡Dale! ¡Dale! ¡Wow! Hay que sacarla, hay que sacarla, hay que sacarla ¡Wow! ¡Súbela! ¡Aquí está! Dice... Pues yo quiero agradecer a todos los suscriptores que nos han seguido desde el día 1 Cuando empezamos el canal jamás pensamos en tener seguidores, simplemente en hacer música para ustedes También quiero agradecer al personaje del rostrizado porque también tiene mucho que ver con este logro Y, pues, a todo el equipo de Kindle por la Facuidad Concienta Este... Muchísimas gracias a toda la gente que nos ha apoyado Los destrampados A Beat Hunter que también nos aporta por ahí beats y música Y a toda la gente que nos sigue, muchísimas gracias ¡Sí! ¡Sí! Vamos a proceder con lo que habíamos dicho Vamos a hacer una broma a Dani y Anthony, pero en especial a Dani Porque no pudieron llegar a la develación de esta placa Vamos a decirle a Dani que ella abra la caja Vamos a reemplazar la placa de 100K por la rata 100K Ahí va 100K Ahí va 100K Le cierro la placa Espérate, espérate Ahí ya Échala Bájate 100K Bájate ¡Vamos 100K! ¡Ahí me la cierro! 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 Espera, espera, espera Mírala ¿Ahí está adentro? Sí, sí está adentro Esta aquí es la casita De 100K Y vámonos ¡Come out! Oigan, ya vamos rumbo a la entrevista Es que tú eres bien diabólico, bien diabólico, todo se te ocurre Y si no hubiéramos llegado nosotros también fuéramos la... Bueno, les voy a contar un poquito Esta en broma yo la iba a hacer para todos en general Pero fui a la tienda de mascotas temprano Y estaba cerrado Y luego ya llegué al estudio, ya no se llegó Elia Y le confesé Oye, les quería hacer esto Y me empecé a decir ¿Qué me dijiste Elia? ¿Qué? ¿Qué me dijiste? Que estaba muy mal ¿Por qué? Que porque no es justo Porque así nos pagas con las visas también Nos has hecho muchas bromas en todos Que les he hecho muchas bromas Les digo pues que me... Me divierto junto con ellos ¡No, no! ¡No, no! ¡Que, que, que, que! ¡Yayin! ¡Yayin! ¡Ella es Dani! ¡Ella es Dani! La de... La de... La de... ¡Uy! 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 ¡Yayin! ¡No se nota nadie! ¡Uy! ¡Excelente tiene la seguridad de que así va a ser! A ver, por acaso... ¡Dani! 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 ¡Dani estamos enfrente! ¡Uy! ¡Que lindo! ¡Jajajajajaja! ¡Jajajajaja! ¡Jajajaja! ¡Jajajajaja! ¡Jajajajaja! ¡Jajajaja! ¡Era una broma! 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 ¡Favor! Eiby bueno pues un momento importante para los kings de El Huepa y esperamos que... ¡Dani! 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 ¡No hace nada! ¡No hace nada! ¡¡¿La van a matar?! ¡Ya, yo te... ¡Echala! ¡Echala! Justo cuando se cayó dije Es un platillo tradicional ¡No mames que hay una cucaracha Dani! ¡Echala! A eso me refería con el bicho ¿Por qué no me dicen? ¿Qué es eso?